Muy buenas, aquí rodeados de olivos y a los pies de un cerro junto a la carretera autonómica A223 está el corral en el que se han encontrado nuevas evidencias, al menos de la presencia humana de alguien que ha estado durante varios días. Hay que decir que ha sido un vecino de Albalate del Arzobispo paseando por los montes quien decidió entrar a mirar dentro de este corral que como ven está en condiciones abandonadas en situación muy parecida al que se encontró en el Sasso en Andorra como guarida de Norbert Feger. Hay que decir que aquí se encontraron numerosos restos como por ejemplo latas de bebida, comida, incluso pilas y también una bolsa y hasta una radio transistor. El vecino dio parte y por la mañana la policía judicial se personó en este corral en el que estamos ahora mismo para inspeccionar toda la zona. Se han llevado las pruebas y en teoría se supone que este sitio también fue inspeccionado hace un tiempo pero solamente se encontró una cámara de bicicleta. No se sabe pero lo cierto es que aquí hubo más indicios como decimos esas latas de comida, esas latas de bebida que la policía judicial se ha llevado pues ahora mismo para inspeccionar. Este corral como decimos está junto a la carretera la A223. Desde aquí las vistas son perfectas, se ve perfectamente la bifurcación de la A223 desde Albalate hacia Andorra o hacia Ariño. Detrás tenemos un cerro y a escasos metros de aquí es donde en la partida llamada de San Antonio este individuo mató incluso a un perro días anteriores al tiroteo de Albalate y a escasos metros también en línea recta está el masico de los vecinos de Albalate a los que hirió en la noche del 5 de diciembre.